Me he dado cuenta que el vestir historias es lo que más enriquece un diseñador. Yo llevo así ya 10 años. Yo estoy trabajando en un taller. Me respetan a mí como soy. Profesional de la danza. ¿Qué crees que eres capaz de hacerlo? El acto de superarse y la valentía de... Entonces aceptar esa disforia... Gente que ahí en el hospital está sola. Que haya gente con un estilo propio. El campo me aporta vida. Es muy fácil conseguir de ellos esas fotografías que emocionen. Porque ellos mismos nos emocionan con sus historias. Pues como veréis estoy en una silla de ruedas. Tuve un accidente hace unos 10 años. Me gusta la estética, me gusta la cosmética. Mi historia comienza precisamente cuando decido, estando fuera estudiando, decirle a la gente lo que realmente era y cómo realmente me sentía. Ese momento es un momento muy duro. El momento en el que te das cuenta que tu cuerpo realmente no concuerda con tu mente. Es un momento muy duro. Yo doy clases de actividades dirigidas. Y mi objetivo es que la gente busque un cuerpo saludable, se lo pase bien. Me dedico a las artes plásticas. Vivo en el campo. Me he dedicado también a enseñar a gente de institutos. Hemos tenido grupos de teatro, de calle. El trabajo de auxiliar a enfermería es duro. Esa gente que lo está pasando mal. Gente que posiblemente no llegue a recuperarse. Y están en una situación de dependencia. Me han dicho que para ellos era como un hijo y que no cambiará nunca. Yo estoy trabajando en un taller, en la actividad actual, en Zorroza, trabajando en Balajes. Estoy muy orgullosa de todo lo que estoy haciendo. Hacemos las salidas, manualidades. Esto me contenta. Lo bueno que tiene ser bailarina y trabajar en el arte es que siempre estás rodeada de gente muy creativa. Porque los artistas siempre estamos aprendiendo unos de los otros. Es un artista, tiene algo que darme y yo tengo algo que darle, seguro. La danza es algo efímero. Tú bailas, al nada, desaparece. Estoy estudiando artes gráficas, pero cuando acabe quiero estudiar moda y patronaje. A mí la moda me gusta porque es una forma o una manera en la cual puedes plasmar tus sentimientos o desahogarte de alguna manera. Sé lo que quiero y cuando algo lo tengo claro, lo tengo claro. A mí de mayor me gustaría ser psicóloga infantil. Cuando es pequeño, hacerle feliz para que luego de mayor no tenga tantos problemas. ¿Por qué los mayores no tienen tantos sueños? También han sido niños y también han tenido esos sueños. ¿Y por qué ahora no los tienen? La perfección es lo que se ve en la calle. Personas que a pesar de fracasar mil veces siguen de pie y siguen caminando. Para mí esas son las perfectas y son las personas que debemos de admirar. Me hicieron sentir muy empoderada. Incluir la silla. Era también proponerme un reto diferente. Absorber todo lo que podáis de pedir. Y hoy tenemos una zona en el sitio. Creo que todos deberíamos pasar por una experiencia como esta. La mayoría era gente anónima. Venían a trabajar con unas inseguridades muy marcadas. El acto de superación de una persona es cuando desnuda sus oscuridades. Me sacaba fotos de frente o de la cara o de medio para arriba, pero no me sacaba fotos en la silla de ruedas. Entonces mi idea de hacerme una sesión de fotos es aceptarlo realmente. Es la primera vez que participo en una cosa así. Uno siempre tiene el concepto de la modelo de unas medidas, una belleza, una edad. Tenemos muchos complejos, estamos muy acomplejadillos en cosas, muy inseguros. Te dejas en manos del creador y dices, bueno, si Pella ha contado conmigo, será por algo. Obviamente yo ya no tendría ni idea de que puedo aportar a la moda con mi metro cincuenta y cinco. Pero bueno, pues estas son cosas que hacen que se crezca no solamente como intérprete, sino como persona. Es una pasada que estoy súper emocionada. No sé que me miréis las fotos, que son muy especiales. La gente es mi fan, podría ser famosa para todo lo que haga falta, que estaría orgullosa de mí, de todos y que sigo para adelante. La moda siempre ha mostrado vidas idílicas, pieles perfectas, caras perfectas, cuerpos perfectos. O lo que ellos han dicho que es perfecto. Pero nos damos cuenta que ni en tu vida ni en la mía todo es perfecto. ¿Por qué motivo nosotros no podemos ser imagen de algo que nos apasiona, de una moda que nos apasiona, de una moda diferente? Cada cosa que piensa Peyo me produce curiosidad. Tiene, como he dicho antes, una idea de la moda y una idea de la sociedad que es, aparte de muy parecida a mí, muy distinta al resto. La idea que tuvo Peyo de poder exteriorizar esto, que no lo había hecho nadie antes, porque no lo había hecho nadie antes, porque parece ser que la gente entiende moda como unos cánones, unas barreras. Es decir, parece que la moda lo que dicta es que tú no te puedes poner una camiseta donde salga un pene o donde salga una vagina, porque parece ser que te pongas esa camiseta por el hecho de tener un pene o una vagina, se sale de ese estigma que ha marcado la sociedad durante tantos años. Y que haya gente, como Peyo, que decida romper esas barreras y demostrar a la gente que realmente la moda es personal. La moda no la marcan las pasarelas, no la marcan... La moda la marcan las personas de a pie. Tenemos una vida y creo que tenemos que aprovecharla lo mejor que podamos. Ni quiero ni dejo de querer que la gente me acepte. Si la gente me acepta, me parece bien. Y si la gente no me acepta, pues es su problema, tendrán que vivir con ello. Y que desde luego, si la aceptación no está en uno mismo, desde luego, ni va a estar en los demás, ni va a haber nada más. Entonces, cuido bastante mi cuerpo, pero porque considero que nuestro cuerpo es nuestra casa. Y la gente se fija demasiado en la imagen y tiene muchos prejuicios solo con una apariencia. Yo creo que Instagram, al final, es la parte positiva de nuestra vida, porque es lo que enseñamos. A nadie le gusta enseñar su parte débil, sus cosas malas, nuestros logros, nuestra felicidad. Muchas veces se deja muy de lado el lado humano de la gente. Al final, se busca mucho el parecer perfecto. Cada uno somos diferentes a nuestra manera y eso es lo bonito de cada persona, que cada persona es diferente. Es un mundo. Cuando un niño va diferente al clase, les dice por qué vas así vestido, se empiezan a reír de él. Eso no lo entiendo. Mis padres van súper coloridos en la ropa y hay padres que les miran mal y no lo entiendo. Es que a mí eso no me gusta, que la gente se mete con las personas de cómo va vestido. Por qué en juguetos hay un camino azul para niños y por qué también hay un camino rosa para las chicas y fotos hay chicas. Y por qué en el camino rosa no se podía salir un chico maquillándose. A mí un chico que se maquille me parece fantástico. Eso no lo entiendo. Y mi amacho ha sido la que ha querido hacer la camiseta para los trans. Yo a Pello lo conocía de las redes sociales. Siempre me había llamado mucho la atención. Tener la oportunidad de trabajar con Pello, yo creo que poca gente la tiene. Yo con Pello me he sentido súper a gusto. Es un tío de 10. Con Pello hay que ser una esponja, absorber todo lo que podáis de Pello, porque os va a aportar muchísimo. Que en el catálogo haya gente reales y no modelos con los que realmente compran, está muy bien. Porque es distinto y porque es la verdad. La variedad de mujer, hay muchísima más variedad en la de mujer que en la de hombre. Que haya gente con un estilo propio, poca. Cuando confías en ti y crees en ti mismo, no hay límites. Lo que tú crees que es un defecto, igual es porque lo has interiorizado de lo que estás viendo en el día a día. Sí, es verdad que hay diseñadores que exigen a los modelos que tengan que llegar a un determinado límite de su cuerpo solo para poder subir una pasarela, buscando un cuerpo que no es saludable y que no es lo que hay en el día a día, que puedes ver en la calle. Me parece indignante que los estándares de la moda estén por encima de la salud. Con este proyecto, con diferentes cuerpos normales, puede ser cualquier persona de pie, de calle, que le pueda dar vida de forma distinta a una prenda que es igual para todos. Me he sumado a este proyecto porque lo considero muy auténtico. Vivo en el campo. El campo me aporta paz, vivir de lo que produces. Además de crear tus hijos en un medio tranquilo, el aporte de los animales que te enseñan psicología, que las personas no te las muestran. La imagen de la persona debería de ser la proyección de ella misma, pero generalmente no te educan para ser tú mismo. Y de la misma manera que nos expresamos verbalmente, pues con la ropa debería suceder lo mismo. Pero como estamos condicionados por el orden establecido, no nos atrevemos porque tenemos miedo. Estoy muy contento. Si hay que repetir, se repite. Es un regalo para mí. Todos ellos se van a exponer ante toda la sociedad, porque van en un catálogo de modos. Pero que son ellos desde la perspectiva nuestra. No desde la perspectiva con esas gafas que ellos se ponen cuando se levantan y se miran al espejo. Esas gafas que solo le dicen lo que tienen que cambiar, lo que tienen que corregir, sus complejos. Lo tenía clarísimo. Esto le ha agradado fijo. Todo el mundo es precioso y todo el mundo es bello. Lo único que deberían y deberíamos todos de mirarnos al espejo de otra manera. Hay que aprovecharlo y creo que hay que ser quien somos, tanto con moda como con expresarnos como queremos, como diciendo las cosas sin tabúes, sin tapujos. Porque esa sensación de no haber hecho lo que había querido en ese momento es horrible. Es lo peor que te puede pasar. Me he quedado un poco blanco. Me he venido muy arriba, ¿eh? ¿Qué es lo que se me ha olvidado ahora? No, pero al final yo lo que he visto son personas que quieran ser diferentes. Personas que reivindiquen, que se alejen un poco de este mundo tan irreal, por no decir falso, ¿no? Que simplemente nos están diciendo constantemente lo que tenemos que comprar y qué tenemos que comprar. Bueno, ahora sí, ahora ya sé que puedo pasar. Lo primero que conozco de Peyo son sus diseños. Maniquís de alta costura, pero no una alta costura normal y corriente, bonita y tal y cual, sino una alta costura muy especial, muy performática, muy teatral. Y yo tengo que conocer a este personaje. O sea, me estoy olvidando mucho. Ojo, ahí me has pillado, ¿eh? Puto pello. Así es un nuevo. Quiero plasmar esa vida mía, esa vida con mis fracasos, mis virtudes, mis aciertos. Plasmarlo con personas que tienen sus fracasos, sus virtudes y sus aciertos. Que sean guerreros de su propia vida, que sean luchadores. Yo me identifico mucho con ellos porque yo me considero una persona que no se les ha abierto todas las puertas que he querido. Y por lo general fácil no me la han puesto. Lucho cada día, cada vez que hago una prenda, cada vez que hago un estampado, cada vez que hago una colección. Ay, no sé, no sé qué vas a decir. Sí, la también. No, más caña, joder. Tengo una lesión medular. Vale, no estoy enferma. Ya, conduzo, tengo mi coche, esquío. Tengo una nena de tres añitos. Yo llevo en silla diez años. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que la niña la he tenido sentada en la silla de ruedas. Que si yo puedo, todas podemos tener. Para mí es un orgullo ir con mi hija por la calle y verla levantarse cada mañana. Y por ellos al final haces casi más que por ti. Pero bueno, al final hay que sonreírle a la vida y aunque tengamos dificultades, ser felices con lo poco que tengamos. Yo tengo caballos. Detectan a la mínima el miedo, la inseguridad. Y en el momento que te acercas a ellos te lo hacen saber. Digamos que es un psicoterapeuta que te dicen, hoy no estás bien, cambia de actitud. Parabén. Aparte hay un cuerpo bonito. Mira, a ver, Sabi, ¿tú qué quieres ser? Artista. No sueles una cara bonita. La bailo de puta madre, soy muy buena en mi trabajo. Divino. El ser feliz o el tener momentos bonitos es algo que tenemos que valorar. Bueno, yo por lo menos intento sacar de todo lo malo, sacar algo positivo. Estoy agradecida a mis padres de cómo me han educado. Solo porque crea que tiene algún defecto, problema o alguna discapacidad, que no se limita a quedarse sin hacer lo que quiere. Con insistir y paciencia las cosas se pueden llegar a hacer. Te emociona al ver cómo personas tan sensibles, con tanta carisma, abrazan tu proyecto, ¿no? En darme cuenta que somos unos privilegiados, en darnos cuenta de que cada persona arrastramos una historia y que esa historia nos va a estar pisando los pies hasta el final de nuestras vidas, ¿no? Seguir como hasta ahora, seguir también transmitiendo fuerza, transmitiendo coraje, transmitiendo empoderamiento a todas las personas que están viéndonos, tanto en fotos como en la página web como en todos los lados, en Instagram. Que es a Montesinos de Fotos, que no sé si es que veáis toda mi página en el Facebook, o te ves a lo chulo, o roba otmai.com. Y luego... Bueno, se podría cortar. ¡Uff, qué calor! Me duele a caer. Como una botifarra. ¡Ja, ja, ja! Como un chorizo. Esta experiencia nos hace ver que la sociedad necesita sentirse más especial. Creo que debemos de querernos más. Y estos modelos nos han enseñado mucho. Nos han enseñado que con ilusión contrae sus propias historias de casa, el valor de venir aquí a una casa, a un estudio, donde no conocen a nadie, no son profesionales, y vienen con unas cargas emotivas y con unos complejos que la sociedad les han impuesto, y tienen el valor de venir aquí. ¿Para quién? Para que vosotros le juzguéis. Para mí, admirable. Oye, yo creo que deberíamos hacer una cena, ¿no? Una cena. Todos. ¿No? La temática de la foto era como la última cena del señor. ¿Tú de qué te pides? Yo de Judas. Lo tenía clarísimo. Guapo, yo te voy a matar, ¿eh? Eso, y pobre chiquillo mío está solito. Ay, se me ha ido. Bueno, tú me entiendes lo que yo quería hacer. Hola. Hola, soy Sandra. La lía. ¿Cómo empezar? Pues la pregunta era... Para dramas ya... Cuando cruza las piernas así, es que hay polémica. Tienes un río. Que te quedes así como tímido delante de los focos. Me ha tirado como chico, ya me pido otra vez, y me ha gustado muchísimo. ¿Qué te hace así como tímido delante de los focales? ¿Qué te hace así como tímido delante de los focos? ¿Qué te hace así como la ayuda? ¿Qué te hace así como tímido delante de los focos? Gracias.